¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Tan malas como YouTube Con el estado como tú, tú Si me daño soy la hua y tu muñeca por tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí Si me dice que así, sí Me, 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 por eso no es por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte?